Gracias por estar con nosotros y disfrutar de estas canciones. Ay, sí, muchas del recuerdo. ¿Verdad? Y como dije, a veces los cristianos no tienen canciones para bodas, no tienen canciones así, pero qué lindo tener canciones así también, para bodas, para aniversarios. A veces la religión mata el romanticismo, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos estas canciones, para que revivemos el amor que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ok, vamos entonces, Amiga de Miguel Casina. Hermosa, amiga mía, como una marca, ponme en tus brazos. Hermosa, amiga mía, y esa luz que brilla en tus ojos, es la misma que resplandece en mí, y esa luz siempre nos llevará, por caminos de verdad. Que viniera en fuertes vientos, o las muchas aguas de la mar, a intentar apagar lo que yo siento, nunca te dejaré de amar. Hermosa, amiga mía, como una marca, ponme en tus brazos. Hermosa, amiga mía, como una marca, ponme en tus brazos. Hermosa, amiga mía, como una marca, ponme en tus brazos. Hermosa, amiga mía, como una marca, ponme en tus brazos. Hermosa, amiga mía, como una marca, ponme en tus brazos. ¡Qué linda! De Miguel Casina. Hay otra canción de Ken Leroy. Ken Leroy era un cantante cristiano más antiguo todavía que, mucho, mucho más, más antiguo que Miguel Casina. Y él hizo una canción muy preciosa. En los ochentas, ¿no? Es que se llama A tu lado. Vamos a ver si la cantamos para que la recordemos. A tu lado. Ok. Yo creo que esa te quedaba muy bien porque viajabas mucho. Ah, sí, la letra es muy bonita. La letra es muy bonita. Ok, vamos pues. Esta tarde tengo que irme. Estaré lejos de ti. Dejarte sola en esta casa es tan difícil para mí. A tu lado quiero estar. Quiero verte sonreír. Y en tus brazos quiero quedar sin tu amor no puedo vivir. A tu lado quiero estar. Quiero verte sonreír. Y en tus brazos quiero quedar sin tu amor no puedo vivir. Estoy cansado de tanto viajar. No quiero dejarte nunca más. En tus brazos quiero quedar. Junto a ti me siento en paz. A tu lado quiero quedar. Quiero verte sonreír. Y en tus manos quiero tocar sin tu amor no puedo vivir. A tu lado quiero estar. Quiero verte sonreír. Y en tus manos quiero tocar sin tu amor no puedo vivir. Y en tus manos quiero quedar sin tu amor no puedo vivir. Quiero verte sonreír. A tu lado quiero quedar. Quiero verte sonreír. Y en tus manos quiero tocar sin tu amor no puedo vivir. Quiero verte sonreír. 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 de Kenley Roy tiene unas dos baladas para su esposa pero tiene unas canciones también con un mensaje de Dios tremendo, así que busque la música de Kenley Roy pues Yanni nosotros tenemos ¿cuántos años de casados? 32 años de casados y hemos pasado momentos lindos y momentos difíciles, para mí mis momentos de inocencia fueron de los 20 y los 30, a los 40 ya para mí fue muy duro y ahora ya estoy como asentado, ¿verdad? pero los matrimonios pasan cosas difíciles y no crea que alguien que sirve a Dios no las pasa ¿verdad? nosotros tuvimos un tiempo en mis 40 que fueron muy difíciles que ya pensábamos que no íbamos a seguir y para que usted mira que somos humanos pero gracias a Dios que hasta aquí estamos hasta aquí nos ha ayudado hasta aquí nos ha ayudado el Señor también hemos decidido y aprendido ¿verdad? sí, sí hemos aprendido muchas cosas para permanecer sí, así es ¿qué le diríamos a las parejas Yanni? porque nosotros ya estamos en otra etapa porque por ejemplo cuando yo veo que los padres se levantan temprano para llevar a los hijos al colegio y las carreras de las loncheras de los útiles y el estrés de pagar el colegio y nosotros ya ya lo pasamos ya nuestros hijos están graduados de la universidad están casados dos y a la tercera se va a casar estamos en otra etapa pero para llegar hasta donde hemos llegado wow sí y también el que los hijos se vayan es una etapa nueva también sí ay gracias que pusieron el link ahí ajá y tiene música muy linda Can You Write sí pues estamos en esta etapa pero también ha sido de cambios ¿verdad? porque es otra vez quedarse con la pareja y empezar otra vez a fomentar eso si uno ha dejado por las preocupaciones por las carreras los hijos entonces es otra etapa y también tenemos que empezar a aprender a estar otra vez solos ha sido lindo la verdad yo creo que es la mejor sí pero fue duro al principio cuando te quedaste sola al principio pero no por eso sino por la ausencia ¿verdad? sí porque nuestros hijos están en otros países entonces nosotros no no podemos hacer muchas cosas que hacen los papás que tienen a sus hijos ahí cerquita y tomarse café y un domingo vénganse mucha no podemos hacer eso pero bueno por ahora Dios nos tiene así solo nos tomamos café juntos sí nos tomamos café juntos y bueno llamamos a nuestros papás ¿verdad? sí que nuestros papás bueno ahora toca a Yanny yo voy a descansar mi garganta ¿qué les parece? mi esposa canta muy precioso ella tiene un don lo que para mí es difícil para ella es fácil entonces vamos a mientras que ella nos habla ahí voy a buscar esta canción aquí en mi piano esta canción también es de hace bastante tiempo se llama Uña y Carne y me encanta porque es de un cantante español Marcos Vidal y habla también de la pareja preciosa porque me gustó que cuando la escuché para cantarla decía creo son casi ocho años algo así y luego la escuché que la volvieron a grabar y él ya canta son como veinticinco años o sea ya tienen mucho tiempo juntos también y me encanta la letra Marcos Vidal es un profeta para mí si usted también puede escuchar las canciones de él Marcos Vidal nos canta canciones de la palabra y de verdad que nos penetran nos deja un mensaje increíble igual es esta esta es muy linda para la esposa no me debes nada y sigues a mi lado y estoy sospechando que me quieres más de treinta años y aunque me conoces todavía estás aquí ya no es ilusión no son sueños ni quimeras es mi vida real y no puedo concebir ninguna situación sin ti porque porque no somos dos somos uno para siempre sin temor de falla simplemente inseparables como el fuego y el volcán como el hierro y el limán como nube y monte bosque y gavilán como el mar con el delfín como un minipu y rovín como el sol bajo el cielo de Madrid si otros son regalos tú eres el tesoro que yo siempre había deseado y aunque en estos tiempos lo del matrimonio suena viejo y anticuado me ilusiona ser una pieza de museo y poder sentir cada día en mi dedo el anillo que me une a ti porque no somos dos somos uno para siempre sin temor de falla simplemente inseparables como el hierro y el volcán como el hierro y el limán como nube y monte bosque y gavilán como el mar con el delfín como guinipu y rovín como el sol bajo el cielo de Madrid como el sol bajo el cielo de Madrid de Madrid de Madrid muy bien que linda que linda que linda canción linda verdad uña y mugre no uña y carne una uña uña y carne que lindo y así es lo que pasa verdad conforme uno están pasando los años uno se empieza a unir y tiene el mismo humor y y platica más más bonito verdad nos llevamos mejor bueno en algunos casos lo que pasa es que en nuestro caso yo conocí a Yanni en donde te conocí en tu iglesia verdad o en la escuela bíblica en la iglesia en la iglesia verdad contémosle un poquito de nuestra historia noche romántica yo fui a cantar a su iglesia y voy a predicar no me recuerdo fui a predicar a la iglesia de Yanni y ella estaba ahí y ella pues yo la vi porque nosotros fuimos de parte de una escuela bíblica y ella preguntó por por como podía estudiar en esa escuela bíblica verdad y yo estaba repartiendo folletos entonces yo aproveché yo también los dos aprovechamos nos echamos el ojo lo vi repartiendo y dije toma posense si no y lo fui a le fui a hablar sobre la escuela bíblica que todo verdad la información entonces me dio el folleto y es lo increíble es que yo estaba orando porque quería estudiar había dejado la universidad y tenía unos meses ahí para antes de volver a entrar entonces estaba orando por una escuela bíblica donde podía ir a estudiar en estos meses para aprovechar mi tiempo y él llegó a a predicar verdad llegaste a predicar y a cantar y estabas atrás del templo que era un poco grande y yo estaba de diaconisa estaba de servidora me recuerdo que cuando él dijo que era una escuela bíblica fue como ah eso es lo que yo estaba orando exactamente y cuando terminó el servicio mi prima mi prima esto no sé si usted lo ha contado pero mi prima pasó por ahí y me dijo mira ese está bueno para vos y me empujó así dice Roger que él no mire que buenos son los lives las cosas que me enteran la prima la empujó donde yo estaba pero yo ya estaba o sea yo ya estaba interesada en la escuela bíblica y estaba orando por eso entonces cuando él llevó los panfletos yo supe wow este es ahí donde tengo que ir y fui y me inscribí verdad y Roger era el encargado del sonido y él les preparaba todo los no primero el sonido no eso fue en Ecuador ay 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 y de la ah pero también de grabar los CDs y todo eso reproducir las prédicas no ya me estoy inventando bueno entonces cantaba él dirigía y él dirigía la alabanza porque yo conté eso cuando fui misionero ah ya ok entonces cuando él cantaba la alabanza me preguntaron si yo quería ser parte del coro porque no había entonces ahí empezamos a ensayar juntos y que más ah si y unos amigos se casaron verdad unos amigos en común y ahí 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 nos pidieron que cantemos una canción romántica para la boda era una canción así bien bíblica verdad como la de cantar de cantar es algo así era una canción romántica pero bien donde tú vayas yo iré era una canción así y la tuvimos que ensayar entonces estuvimos ensayando algunos días y ahí empezamos a hablar más así es y ahí cayó cupido nos flechó nos flechó si mira que interesante porque usted nos mira cantar a los dos la verdad es que nuestra carrera es cantar nuestra profesión es cantar y soy compositor también entonces y ahora maestro de canto y de piano pero muy lindo porque mi esposa comenzamos nos unió la música y el canto y ahora 32 años después estamos cantando todavía por la misericordia de Dios aquí estamos ahora yo le cuento mi parte cuando ella dice que la empujaron yo no me di cuenta no pero eso fue que ella por molestarme ajá por molestarme como yo no tenía novios ni nada muy tranquila mi esposa un poco tranquila un poquito muy tranquila pero yo recuerdo un día que la vi en la escuela bíblica donde yo era líder de la banza y la vi ahí y ella llegó de llegó de Puerto Barrios llegó bien bronceada y como ella tiene los ojos avellanados casi verdes verdad y como estaba bronceada de su pelo yo cuando la vi dije que bonita y entonces después como dijo mi esposa nos nos comenzamos a unir en esta canción y de ahí ya quedamos aquí hasta ahorita con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios Dios nos ha nos ha ayudado ahora lo difícil si fue porque teníamos dos culturas diferentes yo soy peruano y aparte de peruano crecí mucho con la cultura norteamericana entonces yo soy no es que mi esposa no es puntual pero para que usted mire que yo aunque otro no y es más que todo directo 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 y también la cultura y la familia verdad ya para que yo esté cantando estas canciones ya usted sabe que no tengo la cultura de algunas personas porque yo sé que hay gente que no se atreve pero para mí yo que nací en Perú y crecí en Costa Rica entonces para mí cantar serenatas en la iglesia cuando nos decían mire se va a casar por un lado de tal llevarle una serenata a mi esposa el hermano para nosotros era normal y en algunas personas para algunas personas es como un pecado pero para mí no para mí no es pecado porque Dios creó el amor siempre y cuando las palabras no contradigan los principios y los mandamientos de Dios y no denigren a la mujer ni hablen nada contrario de Dios pues yo tengo una canción para mi esposa para mi madre para mis hijos verdad tenemos canciones así que les voy a cantar una canción que le hice a mi esposa cuando éramos novios así que agárrese y de los ¿verdad? al pasar el tiempo aconteció y a mi corazón llegó era la idónea yo sabía que era para mí la misma fe que estaba en ella estaba en mí al pasar el tiempo aconteció y encontré mi gran amor fue su dulzura la que me enamoró fue su ternura la que llamó mi atención si supieras lo que siento yo por ti en mi corazón eres tú mi amiga mi alegría mi compañía la que quiero por el resto de mis días eres tú la esposa que he soñado que esté a mi lado y le doy gracias a Dios pues te he hallado si supieras lo que siento yo por ti en mi corazón ¿verdad que estaba enamorado o no? última vez al pasar el tiempo aconteció y encontré mi gran amor fue su ternura la que me enamoró fue su dulzura la que llamó mi atención si supieras lo que siento yo por ti en mi corazón eres tú mi amiga mi alegría mi compañía la que quiero por el resto de mis días eres tú mi esposa que he soñado esté a mi lado y le doy gracias a Dios pues te he hallado eres tú mi amiga mi alegría mi compañía la que quiero por el resto de mis días eres tú la esposa que soñado esté a mi lado y le doy gracias a Dios pues te he hallado si supieras lo que siento yo por ti en mi corazón amén 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 esa es la canción que le hice antes de casarnos que me la cante bien a mi esposa quiere que quiere que se la cante bien se la va a cantar un pedacito bien eres tú mi amiga mi alegría mi compañía la que quiero por el resto de mis días ahí está ahí está ok ok bellos momentos vividos tiempos difíciles compartidos pero nuestro amor ha permanecido y el deseo de mi corazón se convierte hoy en mi canción lo que te dije en el altar mi amor te lo digo juntos juntos hasta el final tomados de la mano caminar juntos hoy por amor a pesar de las tormentas estamos hoy juntos hasta el final tomados de la mano caminar mi oración es a Dios por el bien de la familia nuestro amor amén que Dios nos ayude a todos los que tenemos familia matrimonios que nos ayude que nos dé sabiduría para llevar eso que es complicado yo siempre le digo a mi esposa que ella es linda pero el matrimonio es el difícil ¿verdad? y todos tenemos retos en la vida y lo único que va a cambiar Janin y va a mejorar es que usted y yo nos convirtamos en una mejor persona no va a haber otra si usted es una persona que es iracundo que sus palabras lleren sepa que va a hacer mucho daño a su pareja a sus padres a sus hijos y solo diciendo teniendo una idea consciente con la ayuda de Dios voy a cambiar me arrepiento quiero quitar esto de mi vida está destruyendo mi vida la vida de mi familia si usted es desordenado con el dinero ¿qué más Janin? ayúdeme sí que a veces somos egocéntricos y otra cosa la vida es de perdón si queremos tener paz tenemos que vivir en perdón y más en la pareja perdón perdón todo el tiempo y también reconocer nuestros errores ¿verdad? reconocer lo que nosotros hacemos porque a veces el orgullo no nos deja reconocer que nosotros también tenemos parte de culpa y estamos acostumbrados muchos a poner la parte de la culpa solo en el de un lado ¿verdad? entonces reconocer nuestros errores y vivir en perdón sí, amén saludemos a las personas que que nos han y otra cosa que les va a ayudar es mientras tú saludas a las personas me avisas cuando estés lista otra cosa que nos va a ayudar es no hay nadie que te pueda hacer feliz solo Dios y tú mismo y si estás buscando que otra persona sea la ideal no existe ni hombre ni mujer todos venimos con defectos venimos con problemas y y cuando uno baja esas expectativas de que a veces no se cumplió perfectamente lo que tu hombre tenía que ser o lo que tu mujer tenía que ser pero tiene otras virtudes tremendas que a lo mejor tú no miras pero pero ese ideal pensar que la otra persona me va a hacer feliz no es uno que se levanta y se pone a trabajar y se pone a idear o va a su trabajo si usted tiene empresa usted es la persona que llega con alegría usted es la persona que levanta a otros cuando levanta le va a decir eres hermoso eres preciosa eres una persona linda te amo un abrazo va donde sus amigos le dice gracias por ser mi amigo y usted se vuelve una persona amorosa solo allí las cosas van a comenzar a cambiar ¿ya? queremos saludar a Edna Girón bendiciones hermanos dicen bendiciones Edna feliz día del cariño adelantado y a doña José también un abrazo un abrazo del cariño a doña José y Wilito Girón bendiciones Wilito Marjorie Lima dice hermosa pareja que Dios los bendiga siempre son un gran ejemplo ay mucho peso en nuestros hombros pero gracias gracias por sus palabras que el Señor le bendiga y también Abner David Mael Sosa ay Abner saludos Abner que el Señor lo bendiga ay solo dice que está viendo pero se me coló lo saludamos igual Abner y Jorge Vargas Ábalos saludos desde Tiquicia ¿quién es Tiquicia? mi amigo ¿dónde era Tiquicia? mi hermano mi amigo Denis también amigo Jorge Dios lo bendiga que gusto mi hermano de verdad de Denis que alegre que alegre mucho gusto nosotros queremos mucho a Denis bueno yo lo conocí no todo el tiempo que lo conoce Roger pero fue una bendición una alegría pasar con ellos y con él y con su esposa cuando viajamos a Costa Rica que pareja más hermosa de verdad saludos y también dice y gracias por el saludo un abrazo a Abner que ya tenemos mucho de no verlo pero que alegre y Edna Girón dice gracias igualmente para ustedes también les deseo un feliz día del cariño gracias muchas gracias muchas gracias a todos por sus saludos bueno que bonito el tema que están compartiendo dice si es la vida real verdad si lo que hemos pasado hemos vivido nosotros lo voy a ser sincero yo no acepto casi invitaciones de parejas porque nuestro don es la música así que no lo que hablamos de parejas es de corazón pero no queremos como dar un ideal que tenemos un matrimonio perfecto y les vamos a enseñar a todo el mundo porque hemos vivido también crisis crisis y por la gracia de Dios las hemos superado y que somos un matrimonio ¿cómo se llama cuando somos de dos culturas? bicultural no ajá un matrimonio que somos un matrimonio transcultural y eso ya hace las cosas más complicadas porque añade añade si ya solo que la pareja conste de un hombre y una mujer que somos como así vemos la vida muy diferente y ahí es una gran fíjese que bueno ahí está mi amigo Abner también dice que bonito el tema que están compartiendo gracias y Jorge Vargas de Costa Rica dice yo soy el payaso él es el músico un abrazo hermanos claro él tiene un don tremendo de artista también todos ellos tienen un don de artistas tremendo que lindo Jorge que lindo ah que el mayor reto felicitaciones sabe cuál ha sido el mayor reto para nosotros la comunicación porque como yo hablo diferente y a veces hablo en otro tono y mi esposa lo recibe en otro tono entonces hay cosas él lo dice en mí y yo lo recibo entonces eso ha sido entendernos hay dos tipos de valores por ejemplo en Guatemala el valor es no ofender mayormente la gente se queda callada no ofender y el valor de nosotros es la sinceridad entonces se juntaron dos confrontar y dicen yo se lo digo en su cara pelada por lo menos mi mamá y la familia amén que Dios nos ayude a todos los que tenemos familia matrimonios que nos ayude que nos dé sabiduría para llevar eso que es complicado yo siempre le digo a mi esposa que ella es linda pero el matrimonio es el difícil verdad y todos tenemos retos en la vida y lo único que va a cambiar Janine y va a mejorar es que usted y yo nos convirtamos en una mejor persona no va a haber otra si usted es una persona que es iracundo que sus palabras hieren sepa que va a hacer mucho daño a su pareja a sus padres a sus hijos y solo diciendo teniendo una idea consciente con la ayuda de Dios voy a cambiar me arrepiento quiero quitar esto de mi vida está destruyendo mi vida la vida de mi familia si usted es ordenado con el dinero que más Janine ayúdeme si que a veces somos egocéntricos y otra cosa la vida es de perdón si queremos tener paz tenemos que vivir en perdón y más en la pareja perdón perdón todo el tiempo y también reconocer nuestros errores verdad reconocer lo que nosotros hacemos porque a veces el orgullo no nos deja reconocer que nosotros también tenemos parte de culpa y estamos acostumbrados muchos a poner la parte de la culpa solo en el de un lado verdad entonces reconocer nuestros errores y vivir en perdón si amén saludemos a las personas que que nos han y otra cosa que les va a ayudar es mientras tú saludas a las personas me avisas cuando estés lista otra cosa que nos va a ayudar es no hay nadie que te pueda hacer feliz solo Dios y tú mismo y si estás buscando que otra persona sea la ideal no existe ni hombre ni mujer todos venimos con defectos venimos con problemas y y cuando uno baja esas expectativas de que a veces no se cumplió perfectamente lo que tu hombre tenía que ser o lo que tu mujer tenía que ser pero tiene otras virtudes tremendas que a lo mejor tú no miras pero pero ese ideal pensar que la otra persona me va a hacer feliz no es uno que se levanta y se pone a trabajar y se pone a idear o va a su trabajo si usted tiene empresa usted es la persona que llega con alegría usted es la persona que levanta a otros cuando levanta le va a decir eres hermoso eres preciosa eres una persona linda te amo un abrazo va donde sus amigos le dice gracias por ser mi amigo y y usted se vuelve en una persona amorosa solo allí las cosas van a comenzar a cambiar queremos saludar a Edna Girón bendiciones hermanos dice bendiciones Edna feliz día del cariño adelantado y a doña José también un abrazo un abrazo del cariño a doña José y Wilito Girón bendiciones Wilito Marjorie Lima dice hermosa pareja que Dios los bendiga siempre son un gran ejemplo ay mucho peso en nuestros hombros pero gracias gracias por sus palabras que el Señor me bendiga y también Abner David Mael Sosa ay Abner saludos Abner que el Señor lo bendiga ay solo dice que está viendo pero se me coló lo saludamos igual Abner y Jorge Vargas Ábalos saludos desde Tiquicia ¿quién es? mi amigo ¿dónde era Tiquicia? mi hermano mi amigo Dennis también mi amigo Jorge Dios lo bendiga que gusto mi hermano de verdad de Dennis que alegre mucho gusto nosotros queremos mucho a Dennis bueno yo lo conocí no todo el tiempo que lo conoces Roger pero fue una bendición una alegría pasar con ellos y con él y con su esposa cuando viajamos a Costa Rica que pareja más hermosa de verdad saludos y también dice y gracias por el saludo un abrazo a Abner que ya tenemos mucho de no verlo pero que alegre y Edna Girón dice gracias igualmente para ustedes también les deseo un feliz día del cariño gracias muchas gracias muchas gracias a todos por sus saludos bueno le voy a terminar el tema que están compartiendo dice si es la vida real verdad si lo que hemos pasado hemos vivido nosotros lo voy a ser sincero yo no acepto casi invitaciones a de parejas porque nuestro don es la música así que no lo que hablamos de parejas es de corazón pero no queremos acomodar un ideal que tenemos un matrimonio perfecto y les vamos a enseñar a todo el mundo porque hemos vivido también crisis crisis y por la gracia de Dios las hemos superado y que somos un matrimonio ¿cómo se llama cuando somos de dos culturas? bicultural que somos un matrimonio transcultural y eso ya hace las cosas más complicadas porque añade añade si ya solo que la pareja conste de un hombre y una mujer que somos como así vemos la vida muy diferente y ahí es una gran fíjese que bueno ahí está mi amigo Abner también dice que bonito el tema que están compartiendo gracias y Jorge Vargas de Costa Rica dice yo soy el payaso él es el músico un abrazo hermanos claro él tiene un don tremendo ahí de artista también todos ellos tienen un don de artistas tremendo que lindo Jorge que lindo ah que el mayor reto felicitaciones ¿sabe cuál ha sido el mayor reto para nosotros? la comunicación porque como yo hablo diferente y a veces hablo en otro tono y mi esposa lo recibe en otro tono entonces hay cosas él lo dice en mí y yo lo recibo ¿verdad? entonces eso ha sido entendernos ¿verdad? hay dos tipos de valores por ejemplo en Guatemala el valor es no ofender mayormente la gente se queda callada no ofender y el valor de nosotros es la sinceridad entonces se juntaron dos confrontar y dice yo se lo digo en su cara pelada por lo menos mi mamá y la familia de mi mamá es así y para nosotros es como mejor rodeo todo el tema primero antes de llegar a lo que quiero decir entonces ya ha sido un poco ahora lo tremendo es que ella se está convirtiendo en más peruana y yo ya me volví más chapín tuve que agarrar callo porque si no ahí queda queda postraje es cierto y estoy afinando los golpes ahí va uno aprendiendo por lo menos a mi esposa le gusta mucho esta canción ¿verdad? a mí me gusta mucho boleros es que mi esposa creció con su papá y su papá solo boleros sí a las seis de la mañana todo volumen yo no mucho ya me sabía yo todas las canciones nos sabemos todas las semanas creo yo porque vivimos toda nuestra vida y la música de ahora que la música de ahora que sucia la verdad tiene principios que van en contra de Dios en contra de la honra a una mujer el respeto y lamentablemente nuestros jóvenes están descarriados con esa música que no pero música con valores qué lindo poder dedicarle en un día del cariño o en un aniversario a su pareja contigo aprendí existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones y aprendí que la semana tiene más de siete días y ser dichoso yo contigo lo aprendí ahora va mi esposa contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas ya contigo las viví contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí bueno eso nos la dedicamos los dos esa nos la dedicamos los dos eso usted discúlpenos si nos va a juzgar no nos juzgue esa me la dedica y yo se la dedico amén bueno bueno vamos a terminar porque la familia no puede estar firme sin Dios les quiero contar estamos hasta aquí nosotros después de ya treinta y dos años de casados con hijos casados con hijos graduados de la universidad con nietos estamos en otra etapa de la vida pero al final todos se lo debemos al Señor todos se lo debemos al Señor y por eso que esta canción también es de familias es de parejas porque todos se lo debemos a Dios todos se lo de igual de Marco Yaroide mi despertar y mi atardecer todo se lo dejo a Él sin mi vivir sin mi vivir no existiera Él no sé que sería la de mí porque todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él todo se lo debo mi vida me sustento mi fuerza mi esperanza todo se lo debo a Él si mi aliento no fuera el viento como podría vivir y si de mi corazón no fuera en el centro habría un vacío en mí es que todo se lo debo a Él dígalo todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él mi casa mi familia y todas mis canciones todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él mi vida mi sustento mi fuerza mi esperanza todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él mi casa mi casa mi familia y todas mis canciones todo se lo debo a Él levante sus manos ahí en su casa y diga todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él mi casa mi familia mi casa mi familia y todas mis canciones todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él a Él a Él mi casa amén ahora que ya pasaron más de 30 años de casados y hasta ahora la misericordia de Dios nos ha sostenido cuando yo era joven y yo hice la canción montaña tras montaña pues yo la hice la hice pensando en yo lo que yo había sufrido o lo que había pasado en un año y como Dios me sostuvo me ayudó y me sacó de ese año tan difícil pero ya con los años y la madurez yo me he dado cuenta que mi esposa es la que ha pasado todas esas montañas conmigo todos esos valles todos esos momentos difíciles así que quiero cantar esta canción con ella y quiero que la familia se una porque eso es lo lindo de la familia ¿verdad? tiene que estar unida otra vez se rompen los esquemas la vida y sus problemas nos enseñan que son las mejores escuelas aunque siempre en medio de las luchas me he sentado en tu regazo y he sentido todos tus abrazos cuando desmayaba y estabas tú dándome consuelo siempre tú siempre dando aliento a mi corazón este año ha sido montaña tras montaña todas he derribado solo por tu gracia aunque a veces pensaba que ya me he desmayado tú estabas conmigo impartiéndome confianza Padre en este momento lloro por las personas que están pasando momentos difíciles en sus hogares que a lo mejor que a lo mejor están a punto de separarse divorciarse te pedimos que tu amor venga a esos hogares que el perdón como dijo mi esposa venga el entendimiento la humildad para entender para entender que el otro es diferente que no haya control porque el amor no es celoso no controla el amor da libertad da espacio que haya amor que haya paz que haya perdón que haya armonía que haya respeto a un respeto a la pareja a los hijos respeto a los padres de la pareja Padre en el nombre de Jesús en nuestro oración con frecuencia casi al final a punto de desmayar vino a mí alguien como un ángel que me dijo no importa oposición que pases Dios está a tu lado somos fruto de la obra que tú haces cuando desmayaba y estabas tú dándome consuelo siempre tú siempre dando aliento a mi corazón este año ha sido montaña tras montaña todo se ha derribado solo por tu gracia aunque a veces pensaba que ya me desmayaba Dios estaba conmigo impartiéndome confianza gracias Padre oramos también por esos hogares que están pasando crisis económica en el nombre de Jesucristo oramos por ideas oramos por puertas abiertas para esos hogares Señor que la economía nos está derrumbando nos está trayendo estrés preocupaciones se les está bajando las defensas Padre hoy haya un milagro en los cielos para ellos Señor trabajo abundante en el nombre de Jesucristo gracias Señor Señor oramos por sanidad también Señor sabemos que eres todopoderoso y tu voluntad es perfecta y pedimos tu perfecta voluntad Señor en los hogares en los cuerpos de mis hermanos Señor trae salud sanidad en el nombre de Jesús también Señor si hay hogares con diferencias con sus hijos Señor si hay problemas de comunicación Señor si hay crisis con los hijos Señor te pedimos un milagro y sabiduría Señor para los padres sabiduría en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor y perdonémonos hermanos amémonos abrace a su pareja y pídale perdón humíllese abrace a sus padres no nos sabe cuándo se nos van abrace a sus hijos sólo el amor de Dios puede sanar nuestros corazones y como dice la Biblia que cuando sean los tiempos del profeta el día se le hará volver el corazón de los padres a los hijos de los hijos a los padres esa es nuestra oración y el último albolero el bolero que me hiciste ese es lindo al último ya para terminar por eso ya quería 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 que la cante Dios el día que naciste el cielo pensó en mí el día que viniste el sol dio más de sí el día que llegaste la luna hizo contraste entre su propia luz y la que le diste tú los años pasaron y tus padres disfrutaron de todas tus risas tus gracias tus abrazos y en otro espacio no sabía que despacio se estaba formando la persona que amo tanto y al pasar dos años frente a frente te vi no lo podía negar mi amor eres como soñé como una esmeralda difícil de encontrarla el día en que te vi me enamoré de ti me enamoré de ti muchas gracias por acompañarnos Dios me los bendiga que Dios que Dios restaure las familias